¡Bienvenidos a un nuevo viaje! En esta oportunidad visitaremos uno de los destinos vacacionales más deseados, ideal para pasar días de relajación disfrutando del sol en los más de 50 kilómetros de playas de arena blanca bañada por aguas turquesas, y por supuesto realizar actividades acuáticas como kayak, snorkel e incluso excursiones en barco o divertirse a lo grande en su animada vida nocturna. Así que toma tu equipaje y traspasa fronteras con tu pasaporte viajero, destino o Punta Cana. ¿Eres fan de nuestros videos? Asegúrate de suscribirte a Pasaporte Viajero y activa la campanita de notificaciones. Veamos entonces cuáles son los 10 imprescindibles que ver en Punta Cana. Número 10. Isla Saona. Uno de los imprescindibles es realizar una excursión a Isla Saona, la isla más grande de República Dominicana y una de las actividades más solicitadas por los turistas que visitan Punta Cana. Esta isla de 110 kilómetros cuadrados es un auténtico paraíso, con playas paradisíacas de arena fina y aguas turquesas, selvas y pueblos habitados por pescadores. Podrás llegar aquí en Catamarán, arribando a la playa donde podrás pegarte un refrescante baño o degustar lo mejor de la gastronomía local en alguno de los restaurantes mientras disfrutas de magníficas vistas. Incluso podrás practicar snorkel en sus aguas transparentes y apreciar el mundo submarino repleto de corales y colorida vida marina. Si estás interesado en conocer la isla Saona, en la descripción te estaré dejando el enlace a una excursión que te pasará a recoger por tu hotel para subir a una lancha rumbo a esta idílica isla, donde dispondrás de varias horas para disfrutar a tu ritmo. Número 9. Parque Nacional Los Haitises. Otra de las actividades imprescindibles por realizar en Punta Cana es visitar el Parque Nacional Los Haitises, famoso ya que aquí se rodaron algunas de las escenas de la popular película Jurassic Park. Este entorno cárcico, bañado por las aguas de la Bahía de Samaná, resulta el sitio ideal para hacernos una idea sobre cómo era el aspecto de Punta Cana antes de su transformación turística. En este espacio natural virgen y protegido se encuentran densos bosques, manglares, cuevas, playas salvajes y sobre todo los peculiares mogotes, pequeñas elevaciones que se elevan hasta los 40 metros de altura de los cuales brota la naturaleza salvaje. Puedes llegar a este magnífico entorno natural en barco con una excursión, en la que te llevarán a explorar los densos manglares desembarca y visitar las antiguas cuevas habitadas por los taínos, de las cuales en muchos es posible apreciar pictografías y petroglifos realizadas por ellos. Si te interesa realizar esta excursión, en la descripción te estaré dejando el enlace para que la contrates. Número 8. Escape Park. Si viajas con niños, no te puedes perder Escape Park, un fabuloso parque temático natural que cuenta con emocionantes actividades para estar en contacto con la naturaleza. Desde emocionantes tirolesas que atraviesan densos bosques hasta fascinantes cuevas de agua cristalina. El parque se encuentra a menos de 20 minutos en coche de Punta Cana, y si bien el costo de la entrada es un poco elevado, merece la pena pasear un día de diversión rodeados de naturaleza caribeña. Si te interesa, en la descripción te estaré dejando el enlace a una excursión con entrada incluida que te llevará a disfrutar todo el día en Escape Park. Número 7. Tour en Boogie por la selva. Otra de las actividades más realizadas por los millones de turistas que llegan a Punta Cana es realizar un tour en Boogie por la selva, una emocionante oportunidad para explorar la naturaleza exuberante y los hermosos paisajes que esta región tiene para ofrecer. Durante el tour, te embarcarás en un emocionante recorrido de tres horas aproximadamente, en el que pasearás con estos vehículos todoterreno por serpenteantes senderos que te adentrarán en la densa selva, pudiendo apreciar la vegetación tropical, maravillarte con los sonidos de la naturaleza y sentir como tu adrenalina sube a medida que conduces por terrenos desafiantes. Estos tours suelen incluir paradas en puntos de interés como ríos y cenotes en los que podrás refrescarte y disfrutar del maravilloso entorno natural, sin duda una experiencia imperdible. En la descripción te estaré dejando el enlace a un tour en Boogie que pasará a recogerte por tu hotel. Número 6. Vida nocturna. Punta Cana no es solo sinónimo de mar, playa y entornos paradisiacos. Son muchos los turistas que llegan a este fabuloso destino para disfrutar de su animada vida nocturna. A lo largo y ancho de la ciudad se encuentran una gran variedad de clubes nocturnos y discotecas, en los que podrás divertirte y probar deliciosos tragos hasta largas horas de la noche. Los clubes de playa son una parte esencial de la vida nocturna en Punta Cana. Estos lugares ofrecen fiestas junto al mar, música en vivo y una atmósfera relajada. Puedes bailar bajo las estrellas con los pies en la arena, disfrutando de cócteles y ritmos caribeños. Pero no hay duda que el centro nocturno más famoso es Cocobongo, donde vivirás una experiencia única con diferentes espectáculos, como por ejemplo tributos a famosos artistas y una barra libre con la entrada. Te recomendamos comprar tu entrada con antelación, la cual incluye traslado desde tu hotel y además suele ser más barata que comprarla directamente en taquilla. Si te interesa, en la descripción te estaré dejando el enlace. Número 5. Reserva Ecológica Ojos Indígenas. Si buscas disfrutar de un refrescante chapuzón alejado de las masificaciones turísticas, te recomendamos visitar la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, un rincón natural mágico y sereno. El acceso a la reserva se realiza a través de senderos bien mantenidos que te llevan a través de una variedad de ecosistemas, en los que podrás conectarte con la naturaleza y observar la vida silvestre. Esta reserva protegida ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar un entorno virgen que incluye senderos, lagunas y aguas cristalinas conocidas como ojos, que son piscinas naturales formadas por agua dulce subterránea ideales para nadar y refrescarse. Número 4. Recorrer los fondos marinos. La scooter submarina es una emocionante actividad acuática que puedes disfrutar en Punta Cana. Una experiencia única, en la que explorarás las aguas cristalinas y podrás observar la vida marina y los corales. Durante la actividad de scooter submarina, te sumergirás en el agua mientras te desplazas en una especie de scooter propulsado por motor. No se requiere experiencia previa de buceo, ya que la scooter submarina es fácil de manejar y se adapta a diferentes niveles de habilidad. Sin lugar a dudas, una manera emocionante de combinar aventura y exploración acuática. Si te interesa realizar esta entretenida actividad, en la descripción te estaré dejando el enlace. Número 3. Isla Catalina. Otro de los imprescindibles por visitar en Punta Cana es la Isla Catalina, descubierta en 1494 por Cristóbal Colón durante su segundo viaje al Nuevo Mundo. Esta bonita isla, ubicada en el Mar Caribe, es conocida por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y su vibrante vida marina, repleta de coloridos corales y diversas especies de peces tropicales, lo que la convierte en el destino ideal para practicar snorkel y buceo. Además de su belleza natural, la isla tiene una rica historia. Aquí se encuentran los restos del naufragio del famoso pirata William Kidd, el cual se encuentra sumergido a unos 20 metros de profundidad, por lo que podrás apreciarlo. Para llegar a la isla Catalina de la forma más cómoda, te recomiendo reservar una excursión que incluye la recogida en el hotel, almuerzo y el equipo de snorkel para deleitarte con las maravillas bajo el mar. Número 2. Excursión a Santo Domingo. A 3 horas en coche de Punta Cana, se encuentra la bella ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana y la primera ciudad colonial europea de América, fundada en 1498 por Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón. Merece la pena recorrer sus calles adoquinadas sin rumbo para apreciar los sitios y edificaciones más importantes, como la Alcázar de Colón, la primera casa americana donde vivió Colón, la Catedral de Santa María la Menor, primera catedral construida en el Nuevo Mundo y la curiosa calle de las Damas, la calle más antigua de la ciudad en la que se encuentran edificios históricos e interesantes museos que cuentan la historia de República Dominicana y su importancia en la historia global. Sus plazas más icónicas son la Plaza de España, Centro Neurálgico de la ciudad y la Plaza de Colón, donde se encuentra la estatua de este célebre navegante genovés. Tras recorrer la colonial ciudad de Santo Domingo, te recomendamos sentarte en una de sus cafeterías o restaurantes, para deleitarte con lo mejor de la gastronomía local y así recargar energías para seguir el viaje. Para conocer más sobre la historia de la ciudad y no perderte nada, te recomendamos reservar una excursión a Santo Domingo, donde acompañado de un guía, recorrerás los sitios más interesantes de la ciudad. Si te interesa, en la descripción te estaré dejando el enlace. Número 1. Playas. Y así llegamos al puesto número 1, donde como no podía ser de otra manera, recorreremos las playas más bonitas de Punta Cana, las cuales ofrecen una amplia gama de experiencias, desde relajación pura hasta actividades emocionantes en el agua y por supuesto apreciar el maravilloso entorno natural que las rodea. Playa Bávaro es una de las más famosas por visitar y está considerada como una de las mejores playas del Caribe. La misma se caracteriza por su arena suave y blanca con aguas turquesas y esbeltas palmeras, que la convierten en el sitio perfecto para relajarse, disfrutar del sol y refrescarse en sus cálidas aguas. Fuera de la zona turística, a unos 20 minutos aproximadamente, se encuentra Playa Macao, una playa virgen que se caracteriza por sus fuertes vientos y gran oleaje, por lo que resulta ideal para practicar surf y disfrutar de la belleza de la costa. Playa Juanillo es otra de las más bonitas de Punta Cana. Con sus aguas cristalinas y arena blanca, es ideal para pasar un día de relax en la playa, nadar y disfrutar de la serenidad del entorno. Mientras que si viajas con niños, te recomendamos la Playa Cabeza de Toro, la cual destaca por sus aguas tranquilas y poco profundas. De esta manera, llegamos al final de nuestro recorrido por Punta Cana. Coméntanos qué te ha parecido el video y si conoces otros lugares que no hemos nombrado, puedes dejárnoslos en los comentarios. Te dejamos otros videos para que continúes viajando desde casa con tu pasaporte viajero. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos nuevo contenido. ¡Nos vemos en el próximo video!